Continuamos por CX30 Radio Nacional 11.30 AM por aire RadioNacional.com.uy por internet Tenés la aplicación La30 Estamos en Facebook ahora mismo Al aire, me dice Maxi Sí, es así, ¿cómo andas Maxi? ¿Bien? Sí, me dejé, yo qué sé, hoy me quedó el pelo así Como tipo hopo para arriba Y lo dejamos así Hoy es la estética del hopo para arriba, ¿viste? Yo qué sé, no sé si queda bien o queda mal No, no está tan mal, ¿viste? Sí, es cierto, estamos en YouTube En YouTube también, mirán dónde estamos Me dice Maxi, mirán dónde estamos Ahí tenés el canal YouTube Entrá ese canal, tenés un montón de contenido Cinco años de tarea periodística Cinco años ya trabajando Con esta querida radio Trabajando en nuestras redes sociales En internet, en streaming Desde Libertas La primer asociación liberal De la República Oriental del Uruguay Te lo repito Primer asociación civil Primer fundación Cuyo cometido Cuya misión Visión Como se dice ahora O sea, hoy hay una misión Es decir, una tarea Que cumplir Tareas Un propósito Una visión Es decir Una cosmovisión Una filosofía De la cual partimos Que son las libertades De cada uno de nosotros En condición de personas De calidad de personas Desde esas reglas del juego Que tienen un sustento Fundamental Que es el Ese es el campo basal El basamento Que da Digamos Algo más Importante y firme Que el contrapiso Lo que sabían Los ingenieros romanos Más firme todavía Es el basamento Es decir Por eso el campo basal Todo Cómo era el suelo Qué características Tenía ese suelo En el que se iba a construir Una edificación Se iba a construir Un edificio Un templo Una gran estructura Imaginate Después la construcción De los templos Religiosos Las catedrales En el renacimiento Bueno Ese campo basal De las reglas de juego De una democracia Republicana Es la estabilidad jurídica La seguridad De esas reglas Te dice La democracia Y la república Que esas reglas Son siempre iguales Son iguales A sí mismas Vas a tener entonces Una vida Cobijada Por la previsibilidad De esas reglas Que premian Y castigan Tu conducta Claro Que le otorgan Reconocimiento Que te dan el premio Cumpliendo con esas reglas De conducta Y te castigan Si desobedeces A esas reglas De conducta Si faltás A ese pacto social O a ese contrato Que es la constitución Pero que pasa Cuando ya faltan A ese contrato A ese pacto Le fallan Y nos mienten Las autoridades Las llamadas autoridades Los que nos piden Ser autoridad representativa Cuando le falla El presidente Cuando le fallan Los ministros Bueno Lo que estamos viendo En Uruguay Con este conventillo Instalado Desde la usina Generadora De la caza De brujas ¿No? Te diré un español De la caza de brujas Que está desarrollando Todo el marxismo Organizado En pos de instalar Bueno Esa decerebración O esa suciedad cerebral De la corrupción Y hablar de la corrupción Planteándose Los integrantes Del frente amplio Como los Adalides De la ética Republicana Anticorrupción Justamente ellos Que han sido Los líderes Del libro Guinness En corrupción Fundieron el país Fundieron empresas Públicas Monopólicas ¿Cuándo se fundieron Empresas públicas Monopólicas? Hay que fundir ANCAP En mil millones De dólares ANCAP Es la única Empresa Que tiene el país Que importa Y que refina El crudo El petróleo Para convertirlo En gasoil En nafta En querosén En bebidas alcohólicas Tiene empresa Monopólica Duxa De que Del transporte De esa mercadería Para surtir En el sistema De cargas Y descargas Hacia las estaciones De servicio Esa empresa Que si fuera De un empresario O de un grupo Empresarial Serían Obviamente Multimillonarios Las empresas Petroleras Dan mucho dinero Muchísimo dinero Y imaginate Si esa empresa Petrolera En cualquier país Una empresa Que sea privada Y por la vía De los hechos Es una empresa Monopólica Puff No paran más De hacer dinero Se llenan De dinero Porque todo El país Toda la sociedad Todo el tejido Social Todo el sistema De producción De bienes De riqueza De servicios Necesitan Del combustible Llamado Petróleo Uno de los factores Causales De esta tercera Tercera guerra mundial ¿Quién está Exportando Produciendo Y exportando Más y más Petróleo Putin Desde Rusia ¿Quién exporta Gas y gas natural Para también Para Europa? Vladimir Putin Desde Rusia ¿A qué país ¿A qué país atacó Que era el otro Gran productor De gas natural De minerales Y de alimentos Que representa El 30% De la alimentación Mundial Ucrania Pero Las cosas están ahí No se dice mucho Es decir Un país Avasallando A otro país Republicano Democrático Independiente Soberano Que unilateralmente Se ve atacado Y todavía tenemos acá Los que se dicen Productores de cine En una entrevista Que le hizo El periodista Fantino Que me parece Que está En un ciclo Bizarro De entrevistas A cualquiera Por contrato Y le hace una entrevista Al director De Cimarron Digamos Una especie De empresa De audiovisuales Y que le dice El tipo Que van a hacer Un documental Sobre el tema De la guerra De Rusia Y Ucrania Y el tipo Le dice Yo no estoy Para No me interesa Para nada Plantear Si los rusos Son buenos O son malos Ah bueno Está Está bien Te lavas las manos ¿Qué documental De qué vas a hablar? Tenés que hacer Un análisis Tenés que analizar El contexto ¿Cuándo comenzó Esto? ¿Qué se violó? ¿Qué se violentó? ¿Por qué atacó Putin? ¿Cuáles son los argumentos Para atacar Territorio ucraniano Y despiadadamente Invadir Población civil Destruir ciudades Estar jugando Permanentemente Con el riesgo De hacer explotar Algunos de los reactores De esa policía Justo ese país Que tiene el antecedente Lamentable De haber montado De modo pésimo Una planta nuclear Con una ingeniería Que estaba muy cuestionada Que desde ser Una ingeniería Para crear Bombas nucleares Para generar Armas nucleares La convirtieron En una planta generadora De energía doméstica Pero a su vez Con un sistema De enfriamiento Que había sido Muy cuestionado Porque era muy peligroso Ese sistema De grafitos Y bloques De enfriamiento Etcétera Bueno Ahí fracasaron Con poco personal Personal cansado Agotado Presionado Y pum El único país El único país En el que reventó De modo catastrófico Una central nuclear Y después Se instalaron Todo el mito De que las centrales nucleares Contaminan Y son un peligro Las únicas dos Que tuvieron problemas Fue la de Chernobyl Vecina A la ciudad de Pripyat Una ciudad inventada Por el régimen soviético Que eran los habitantes De todos los operarios Que trabajaban En Chernobyl Una ciudad De 50.000 habitantes Y la otra Porque estuvo Mal instalada Mal hecha En una zona Sismática Y de tsunami Como la de Fukushima Después Ninguna central nuclear Explotó nunca No pasa nada No están los desperdicios Nucleares por todos lados Ahora han detonado Bombas nucleares Por todos lados Y nadie dice nada ¿No? Nadie dice nada Con el famoso Proyecto En la zona de Nevada De los Estados Unidos La estación 51 Los proyectos rusos En el norte En la Siberia Detonaciones nucleares Por todo el tiempo Por todos lados Han detonado bombas Los franceses Haciendo lo mismo Experimentando De modo subterráneo Submarino Bueno Un desastre Y después Se siguen preguntando Si se ralentizó El núcleo de la tierra Que se yo Es el bien Contra el mal Y todo este modelo Republicano Democrático Que nos garantiza Estas reglas de juego Que el campo basal Como te decía Es la estabilidad De las reglas de juego Vale decir Siempre tenemos que tener Seguridad jurídica Por ejemplo Punto de partida Seguridad jurídica En cuanto a que Todos somos iguales Ante la ley Seguridad jurídica En cuanto a que El derecho penal Te dice Que no hay Retroactividad De las leyes penales Que no existen En el pasado Nulan leyen Nulan leyen Nulan leyen Nulan leyen es Te dicen Por ejemplo Si no hay ley En el pasado No se puede aplicar Una ley penal Presunción de inocencia Hasta que se demuestre Lo contrario Para asuncio Indubio Prorreo Eso debe estar siempre Te dice un estado De derecho Desde una constitución Como la nuestra No habrán mayorazgos Distingo alguno Todos son considerados Iguales Y serán tratados Por igual Desde la ley Principio de igualdad Ante la ley La isonomía jurídica Que ya conocían Los griegos Y que copiaron Los romanos Esto es Ancestralidad Se le dice Es decir Es un conocimiento Científico Ancestral Es un conocimiento Científico Jurídico Científico De estado Científico social Es un conocimiento Científico Desde la lógica Filosófica Que inspira El derecho Desde las metodologías Organicológicas Desde los principios También De las ciencias Lingüísticas Semánticas El sentido De las palabras En el derecho Artículo octavo Todas las personas Son iguales Ante la ley No reconociéndose Otra distinción Entre ellas Sino la de los talentos O las virtudes Todas son iguales Ante la ley Somos todos iguales Ante la ley Entonces Si todos somos iguales Ante la ley ¿Por qué cuando unos roban Van presos rápidamente Y otros no? Los que roban Está bien Como el caso de Caram O Caram Valentina Dos Santos La familia de Caram En Artigas Está bien Eso está correcto Ahora ¿Por qué del otro lado no? ¿Qué pasó con Charles Carrera? Que falsificó documentos Hizo tráfico de influencias Abuso de funciones Extorsión Obstrucción Obstrucción a la justicia Defraudación a la fe pública En calidad de funcionario público Falsificación documentaria Falsificación ideológica De documento público Haciendo ingresar A un civil Albañil de profesión Como si fuera un agente De policía Y tuvo tres años Internado En una sala de lujo Gastando un dinero Que no correspondía No pobre tipo Que quedó parapléjico Pero era para tapar La situación Porque habían manifestado Que se iban A quejar ante la justicia Iban a hacer una denuncia Por la mala praxis Del hospital de clínicas Fue muy mal atendido A raíz de eso Seguramente Quedó con ese problema Con esa paraplegia Pero a su vez Iban a denunciar Lo que habían visto Y lo que estaba pasando En esa fiesta orgiástica Donde veían Que las conductas Obedecían Al desborde De la ingestión De alcohol Drogas Habían prostitutas Dealers que la gente conoce Que en la zona se conocen Que son dealers de la droga Vinculados con autoridades Del Ministerio Del Interior De aquel entonces Gobierno de Frente Amplio Ministro Eduardo Bonomi Y en este caso Era El secretario O director De Convivencia Ciudadana Yo no me acuerdo Del título exacto Del cargo Era el tercero Una importancia Charles Carrera No se hizo nada No se llevó Se llevó toda la justicia La justicia no dijo nada Lo mismo con Carolina Cose Respecto a la obra De la Antel Arena Fuera del eje De la competencia Fuera Fuera de De lo que era La competencia de Antel Triplicó el gasto De la obra pública A través de una vía Directa Excepcional Que no corresponde Hay que hacer Toda una vía Digamos De licitación abierta Para saber Qué empresas son posibles Que hagan eso en Uruguay Pero además Fuera de la competencia No le correspondía Hacerlo desde Antel 14 observaciones En el tribunal de cuenta No le hizo caso Bueno, todo eso configura Actitud delictiva ¿Qué dijo el fiscal? Machado creo que era Si no me equivoco O Pacheco No me equivoco No sé ahora Ahora se me mezclan Creo que Machado Sí, Machado fue el que Tomó la causa Vinculada a toda una auditoría Que es enorme Es tan grande Como el aire De esa empresa Porque fue aire Como Gasallago Dijo que no encontró Ilícitos Gastamos 223 millones De dólares Los uruguayos Nos robaron 223 millones De dólares En gobierno De Frente Amplio Y un fiscal Camarada Dice que no encontró Ilícitos En la obra Esta Antel Arena Fuera de giro de competencia 14 observaciones En el tribunal de cuenta Violando el régimen De la licitación abierta Como así lo establece El código civil Es decir Y es régimen Preceptivo general Lo excepcional Es cuando hay Situaciones excepcionales Que ameriten Ir a una contratación Directa A una catástrofe Yo que sé Natural Se cayó a pedazos El hospital de clínica Que cayó en un hospital rápido Entonces se va Por el método más rápido Pero si no Es una licitación Que cuide nuestros dineros Bueno Nunca hizo una licitación Abierta Carolina Cose Y fuera de la competencia En ese caso Cuando fue presidente Antel Y faltaron Cuando se fue Esa gestión Mil millones de dólares Como ahora Ahora quedaron Quedó un déficit De 450 millones de dólares En la intendencia De Montevideo Y No hay ningún ilícito ahí No se encuentran Son ilícitos Son desproligidades Administrativas Como si acaso El término El concepto Desproligidad administrativa Tuviera asidero En la ciencia jurídica Como que tuviéramos Algo legislado En el país Que diga No Esto es Esto es Digamos Deficiencia administrativa Esto es Desproligidad administrativa Ahora Esto es delito No No existe eso Eso es mentiroso De parte de los fiscales Impresionante Impresionante ¿Verdad? Estaba mirando Yo te decía Está interesante Porque hoy vi un poco El YouTube De nuestro programa Y yo claro Yo soy muy Muy tosco Para eso Además Como ando con mucha actividad Con muchas cosas No estoy mirando Todo el tiempo Las redes No estoy justificando Considero que debe ser Un defecto Considero que debe ser No sé Pero estoy con tanta actividad Comprometido con todo esto Que no tengo mucho tiempo Pero está interesante ver Yo soy muy abierto A recibir Comentarios Y sobre todo Críticas Me interesan las críticas Incluso las críticas Denostativas Porque Que te diga ¿Está todo bien? Bárbaro ¿Viste? A ver si puedo Si puedo encontrar acá Porque hay alguien Que me dice Ahora en los comentarios Este comentario Está interesante Me dice Pedro De Lepiane Que lavaje Que es usted Señor Que lavaje Que es usted Yo le agradezco Pedro Le agradezco El modo De su trato El estilo Del trato Es absolutamente Caballeresco Respetuoso Lo digo sinceramente Yo agradezco eso Porque Me parece que es la mejor manera De comunicarse Siempre Más allá de la discrepancia Incluso Del antagonismo Que podamos plantear Está bueno Dirigirse en esos términos De respetar al otro Porque me podría haber dicho Pa Que lavaje Que sos vos Loco Podría haber dicho así ¿No? Pa Vos Sos un lavador de cerebro Insoportable Ponele Están todos sus derechos Estamos en una democracia Pero ya no es No es agradable Ya está El agravio La bronca El odio El odio Del que habla Una de las brujas De la que el arre Porque ya empezaron A salir las brujas Después te voy a explicar Que tuve un sueño Ahí donde hablaban El doctor Van Helsing Con el doctor Frankenstein Respecto al tema Sí De pronto De esto Del lavado del cerebro Yo te agradezco Pedro De Lepiane Que consideres Afortunadamente De modo certero Lo que soy Estoy siendo Un lavador de cerebro Sí Es necesario Es muy necesario En esta época Hacer un gran lavado De cerebro No sé si lo logro Pero hay que lavar Muchos cerebros Porque están muy sucios Los cerebros Los han ensuciado muchísimo No han No han lavado cerebros Antes Antes Han ensuciado Vos encontrás cerebro Que hay de todo Hay musgo Hongos Bacterias Viste De todo Telas de araña Arañas de todo tipo Polvo Es una casa habitada Por plagas Por pestes Está lleno de cerebros Podridos Sucios Hay que lavar cerebros Hay que lavar cerebros Viste que en tu casa Vos necesitas Lavar el baño Tenés que lavar O los azulejos O la cerámica del baño Porque si no se llena De musgo De hongo Sarro Empiezan los mosquitos Piojillos Tenés que lavar Todo eso No tenemos que hacer Lo que Carolina Coce No hizo Que no lavó nunca Sino que mete Gurizada Ahí a barrar las calles No, no Hay que lavar Lavar en serio Vos te tenés que lavar Los dientes Porque si no Se te llenan de bacterias Se pudren Transmitís enfermedades Al interior de tu cuerpo Nos tenemos que bañar Tenemos que lavarnos la cabeza Me quedó más o menos Viste esta vez la cabeza Pero está lavada Este, claro Es importante Hay que lavar cerebros A veces Claro, hay que sacarles La mugre que tienen Están llenos de mugre A vos te parece que Que es bueno Esto de Que establezca Una doctrina Una ideología Como la que sustenta Digamos A modo de Paradigma Político Como bandera política Y desde esa bandera Nos va a gobernar El Frente Amplio Aunque este gobierno Nos quedó en esa bandera También Y la defiende Está enfundado Que me refiero a esa bandera Del arco iris Viste Que pone Pone por ejemplo Como paradigma De construcción De un país La ideología Del género Y la formula Como el contenido Único Y exclusivo Para educar A niñitos A chiquitos De preescolares Inocentes Te parece que le hablen De De que son Una identidad De género Que no son Un sexo Que se nace Con un sexo Pero en verdad Ellos tienen que Construir una identidad De género Porque el género Se construye Y es un fenómeno Ya más personal De construcción Y colaboración social En la construcción En la construcción De las identidades Del género Y a vos No te parece No te cae la ficha De que lo que están Haciendo ahí Desde tempranas edades Es lo mismo Que se hace De buena manera En este caso Que te voy a decir Que es cuando Se dice Che lo más pronto posible Que tus hijos Alguien que te aconseja bien Estudien algún idioma Porque en esa edad Es cuando aprenden A pronunciarlo perfecto Y lo asimilan Como otra lengua más Casi como su lengua materna Es muy importante Que el niño Ya a los 4 o 5 años Ya tenga contacto Con otro idioma Sobre todo Con los idiomas Que son muy importantes En nuestra civilización El inglés Ni que hablar A la cabeza Pero yo que sé Está bueno Que tu hijo O tu hija Te diga Mirá Me gustaría también Aprender el francés Papá O el italiano O el alemán Papá Qué bueno O el portugués Está buenísimo Además del inglés Que sepa otro idioma Y después que siga carrera O que a los niños Le digan Mirá 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 cómo es el proceso De la De la hidrólisis Ah Mirá cómo se descompone Ah mirá Porque el agua Es una composición De dos gases Hay dos moléculas De hidrógeno Y uno de oxígeno Mirá vos Con electricidad Se puede hacer Se descomponen gases Son gases Viste Que juntos Hacen a ese compuesto Que es el agua Y que es el líquido vital Sin eso no podemos vivir Mirá Mirá lo que es Un proceso de fotosíntesis Y los niños Empiezan a maravillarse Y cuando ven Que la plantita Va creciendo Y tiene brotes Y empieza a sacar ramitas Y quiere una semillita Y pones eso En algodón Y al sol Y le mostrás El proceso De crecimiento De la planta A través del proceso De la fotosíntesis Y tenés que explicarle Entonces ¿No te parece Que es mucho mejor eso? Darle a los niños Que decirle Que se pueden toquetear Que pueden tener Identidad de género Que si es Barroncito Pero si se puede Auto percibir Mujer O ser bisexual ¿Te parece? Que es científico Eso 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 está ensuciando Está atacando Avasallando A un terreno Fértil Inocente De una criatura Inocente Que está para vivir La vida Recién empieza A vivir la vida Y Y quieren jugar Divertirse Y que ya les empieces A dar A modo de juegos Ya les empieces A incentivar La capacidad De investigar Digamos que La voluntad De conocer Que prende rápido En el niño Si tenés Grandes maestros Realmente Que tengan Un profundo amor Por esa tarea De formar Seres humanos Es impresionante Es tan noble La tarea del maestro Es tan noble La tarea De la enseñanza Pero ahora Enseñar Estas porquerías Ideológicas ¿Te parece? Y en un país Como el nuestro Que dice Que es laica A mí me gustaría A partir de esta Reflexión Tener ahora Un panel Donde estuviera La doctora Grisel Pereira El doctor Jorge Patpatián Por otro lado El doctor Por ejemplo Rubén Flores Dalquevicius Por otro lado O el doctor Eduardo Luz O los dos juntos Y desde Sus distintas Digamos Formaciones Académicas Profesionales Interrogarles Sobre estos temas Pero claro Dado los tiempos De cada uno De nosotros Esta vorágine De la vida Contemporánea Este Uruguay Tan alterado Con esta fragilidad Institucional Con esta fragilidad También económica Con un poder judicial Al que le quitaron La independencia Con una ideología Que introduce Esa podredumbre En el cerebro De los chiquitos Y que viola Así abiertamente De modo grosero Y terrorista A nuestra laicidad A los principios De laicidad Que establece La constitución Y la ley Nacional Orgánica De la enseñanza De la educación Esa ley Del niño Y de la familia En una época Docente De derechos De familia Y del niño Ahora Escritora Conferencista Cristiana Yo sé lo que me diría Porque me acuerdo De la enseñanza Que nos dejó acá Quizá alguna vez Pueda hablar De nuevo con ella ¿Y qué me dirían? Mire, Mujano Usted sabe que La laicidad Para nuestro país No es el laicicismo Que no es lo mismo La laicidad No significa Que el Estado Porque no profese Doctrina Alguna religión Las prohíban La enseñanza Todo lo contrario Simplemente le dice Que el Estado No profesa Ninguna doctrina Ninguna ideología Ninguna religión El Estado Va a enseñar No va a educar No le va a educar En los valores Marxistas No lo va a educar En los valores Liberales No lo va a educar En los valores Cristianos Tampoco en los valores Budistas Ni en los valores Umbandistas No El Estado Le va a enseñar Que existe El Umbandismo El hinduismo El budismo El islamismo El cristianismo Y todas las corrientes Religiosas Y dentro de esas corrientes Subcorrientes Le va a enseñar Que en política Existen ideologías Las doctrinas Como el marxismo El marxismo Y todas sus variantes Que existe el liberalismo El republicanismo La socialdemocracia Los totalitarismos Como el comunismo Desde el marxismo El fascismo El nazismo Que existen las dictaduras Existen las democracias Existen los totalitarismos El Estado Le va a enseñar Y así en materia De la condición humana Desde las ciencias Pero le va a enseñar Ciencia Le va a enseñar Que somos Hombre y mujer Genómicamente Que tenemos Un capital genómico Una memoria de ADN Que se transmite A través de los milenios Y que estamos Constituidos Endocrinológicamente Hormonalmente Gonadalmente Genitalmente Es gonadalmente Como Sí En nuestra constitución Incluso física Corpórea Endocrinológica Y hormonal XXXY Como una raza Binaria Que tiene la posibilidad Natural biológica De reproducir su raza La raza humana Desde La ciencia médica Desde la endocrinología Desde La anatomía Desde la biología Desde la sociología De la conducta sexual Y la psicología La gravedad De tener relaciones Irresponsables La transmisión De enfermedades Venéreas La naturaleza De los miembros genitales La naturaleza gonadal Del ser humano Pero no Que te digan Que podés construir Una identidad de género Y que podés ir Para cualquier lado Podés ser un género O el otro Y podés cambiar Cuando quieras Y te podés Hormonizar A los niños ¿Te parece? No era mejor Lo de la fotosíntesis Darles un poco De historia Estas cosas Recién Habría que enseñarlas Cuando ya La infancia Va dejando de ser tal Porque al niño Prácticamente eso No le interesa No está todavía En su foco de atención En la adolescencia Empiezan Las inquietudes Con el cambio hormonal Las transformaciones corporales Todo eso me diría Por ejemplo La doctora Grisel Pereira Y que está violándose Grosseramente La laicidad En el sistema Enseñanza Y lamentablemente Desde este gobierno Y más profundamente Incluso ¿Qué me diría El doctor Dekevicius Y el doctor Luz Como constitucionalistas Que está en lo correcto La doctora Grisel Pereira Y aportarían Algún concepto Constitucional En lo que hace A los derechos Consagrados La naturaleza De los derechos Consagrados Que son Son derechos Pétreos Que hacen A los principios Constitutivos De nuestra nación Y para que dejen De fusionar Habría que Transformar Toda la constitución Tener otro tipo De organización De nuestro estado Que eso es lo que Está haciendo el Frente Amplio Por la vía legislativa Y ahora quiero hacer Ya en un aspecto Con este plebiscito Al PICNT En materia de Propiedad financiera Propiedad dineraria Y actividad legítima Financiera ¿Qué diría el doctor Pat Patián? Que todo esto que acabo De decir De lo gonadal O endocrinológico Que lo aprendí de él Ratificaría esto Y nos aportaría Más datos Y nos ilustraría Al respecto Pero todo ese panel Que estoy imaginando Ahora No está Porque estamos Demasiado constreñidos En recursos económicos En recursos de producción Porque no son los temas Que están instalados Están instalados Perdón Desde lo políticamente Correcto Del establishment Desde lo que hace plata Lo que da dinero Profundizar en problemáticas Y problematizar Aspectos vinculados A la educación del género Cómo tendría que darse Toda una estructura Patológica Del pensamiento En los cuerpos Docentes Que no están avanzando Hacia las ciencias Y el mundo va A pasos Pero va a acelerar A velocidades Hipersónicas Avanzando En conocimientos científicos Con aceleradores De partículas Estaciones digitales Espaciales Ya Con computadoras En poco tiempo Con computadoras Cuánticas Nanotecnología Inteligencia artificial Ya la ciencia ficción De Isaac Asimov La ciencia ficción De Philip Dick Van quedando cortas Se va llegando Ya prácticamente Lo que escribieron Y ustedes siguen hablando De educar en género Y después La versión errónea Falsa De la historia Poniendo los tupamaros Como héroes Claro que tengo que Lavar el cerebro De Lepiane Sabés que Tenés un apellido Ilustre El doctor De Lepiane Abogado de profesión Argentino Fue El primer Codificador Canonizador Quien publicó El primer Diccionario Del Lunfardo Desde la Academia Del Lunfardo De la República Argentina Inaugurando ahí El patrimonio Cultural Estamos hablando Allá Comienzo del siglo XX Un abogado penalista El doctor De Lepiane No recuerdo el nombre De Pila ahora Bueno Elabora A través de una Profusa investigación Elabora Toda una canonización Semántica Lingüística Y de morfologías Y usos Y los usos Coloquiales De la lengua De toda una época Y asienta las bases De lo que es La Lunfardía Que quizá Dentro de esa Lunfardía De De Lepiane Profundizando En nuevas ediciones De diccionarios De Lunfardía Podría estar Ese lenguaje Inclusive Inclusivo Me salió Un inclusivo Lenguaje inclusivo Como Un subproducto Lingüístico De una especie De tribu urbana Que hablan En una especie De jerga O de No de Lunfardía Porque la Lunfardía Es una jerga Que obedece Al lenguaje criminal Claro Como él era Abogado penalista Como Fabio Posca En aquella obra ¿Se acuerdan? Yo soy un abogado penalista Bueno Como era un abogado penalista Se dedicó A estudiar Toda la Semántica Toda Toda la palabra Que usaban Como contraseñas Como recursos Como códigos secretos Los delincuentes De aquel entonces Todo el AMPA Organizado Sobre todo el crimen Organizado En la Buenos Aires De las primeras décadas Del siglo XX Mirá que apellido Tenés De Lepiane Bueno Nueve millones Te quedaste corto A esa cifra Ponele tres Esto es por los nueve millones De migrantes venezolanos Que se fueron De ese terror Del terrorismo Claro Se fueron Porque no Se puede vivir ahí Vaya que Si habrá que lavar cerebro De Lepiane Porque todos esos cerebros sucios Que creen en estos brujos Terminan en eso Terminan en Maduro Diciendo ¿Por qué no? Esperemos el resultado El domingo Porque si no Si gana la oposición Yo no quiero Que después haya un baño De sangre Una guerra fratricida Que democrático Que sos Se ve que estás bien Centradito Estás bien en tus cabales No te preocupa Fomentar la violencia No, no Estás preocupado Por calmar los ánimos Por cuidar a tu gente No te preocupa No, a Maduro No le interesa nada Claro Si Maduro llega a caer Imagina que cae preso Cae Maduro ¿Cómo pasa con Putin? Pero no solo Maduro Todo el equipo de gobierno Maduro llega a perder Las elecciones Pero cae de Maduro Que va preso Lo vamos a ver como Noriega Con las cadenas atrás Y con el mameluco ese Que le ponen anaranjado Y vas a ver Personal de la DEA De la DEA Porque son los grandes Narcotraficantes del continente No te quepa duda Entonces tan ¿Sabes qué? Con un Y sí Imaginate Que también hay que lavar Después de que haces las necesidades Lavar es muy importante Sí, sí Lavar cerebros Creo que estamos en un momento En el que hay que lavar cerebros De la mugre que tiene Vamos a ir a una pausa Porque te voy a mostrar Cómo en Inglaterra Se resolvió Definitivamente Claro Los ingleses son Son astutos Son pragmáticos Y son muy inteligentes Por eso fueron imperios Sí, lo siguen siendo De alguna manera Y siempre están a la vanguardia Por eso se habla el inglés En todos lados Y todos los papers De lo último En ciencia En tecnología Se escriben en inglés La lengua El idioma oficial De las relaciones internacionales Es el inglés Por algo debe ser ¿No? La mejor liga futbolística Del mundo Que es realmente Una maravilla Es inglesa Es el fútbol inglés ¿No? Que es la Premier League Y los ingleses resolvieron A nivel político A nivel del Ejecutivo Y del Parlamento Prohibir La enseñanza Del género de Inglaterra Te la dejo ahí Vamos a una pausa Y venimos con un video Que dice eso Chequeando todo esto Por supuesto De la producción Un montón Pueden revisar ustedes Un montón de portales De sitios web De prensa internacional De cadenas de noticias Ratificando esto Confirmando que en Inglaterra Se acabó de prohibir La ideología de género En la enseñanza Se terminó con el LGBT La ideología de género En la enseñanza En Inglaterra Ahí Son ingleses Los británicos son así Yo sé que mucha gente Ya por esto que digo Me van a odiar Porque estamos lamentablemente Con la piojera mental De tener resentimiento Ante los países que avanzan Que tienen gente inteligente Y es muy fácil culparlos De colonialistas Bueno Eso lo tienen Porque fueron colonialistas Después cayeron Tuvieron Primera Guerra Mundial Segunda Guerra Mundial Bombardearon Londres Le hicieron pelota Tuvieron décadas Con una dificultad enorme Económicamente Los países europeos Gracias a Estados Unidos Con el plan Marshall Fueron financiados Fundamentalmente Italia Para fortalecer A ese bastión De la cristiandad católica Dado que la Unión Soviética Tenía toda la intención En el mundo De tomar De cooptar Italia Para después penetrar En toda Europa Es impresionante ¿Es el bien contra el mal? Esto del comunismo Contra el liberalismo ¿No te parece Ideología de género Los chiquilines? Decirle que son género Que no son sexo Obviar algo tan básico Tan natural No darles más ciencia Sino que Doctrina, ideología Una versión ideológica Doctrinaria de la historia A través de una ley Que justifica hacer eso La ley que nos dice Que acá hubo terrorismo De Estado Desde el año 1968 A 1985 ¿Qué rigor científico Histórico tiene eso? Señor Caetano Historiador uruguayo ¿Qué rigor histórico Tiene eso? Decir que acá El Estado uruguayo Fue terrorista de Estado Lea el artículo 24 Lea los artículos De la Corte Internacional Penal Del Estatuto de Roma Lea la tipificación De lo que es El delito de terrorismo De Estado No, acá hubo terrorismo Contra el Estado Creo que leyeron mal Se confundieron en las palabras Terrorismo contra el Estado No terrorismo de Estado Vamos a una pausa Y vamos a ese video Respecto a que En Inglaterra Se eliminó Se prohibió La ideología de género En la enseñanza Eso sí está bueno Acá en Uruguay Se quiere prohibir La capitalización De los ahorros De un millón Seiscientos mil Uruguayos Que con su esfuerzo Con su trabajo Van capitalizando Ahorrito Tras ahorrito Y se quiere prohibir La actividad legítima De empresas Que trabajan Con todas las de la ley Hace ya 26 años Qué diferencia ¿No? ¿Es el bien contra el mal? Esto que estoy hablando ¿Qué les parece? Y después tengo otro video Para mostrarles De un botijita Que no sabés El índole Más bien es feo Pero no sabés Que es chiquito Es mirriado Como aquel gurita ¿Te acordás? Que le hizo todo el lío Con el Yaba Este si juega El fútbol se quiebra Se desgarra No tiene fuerza Chiquito Es mirriadito Parece que ya Nació medio así Y están todo el día Hablando Y no saben nada Porque no estudian O son ignorantes Pero hablan de todo esto De las doctrinas De la inclusión Que tienen derecho Y este anormal Con dos mocos de alambre Colgando de la nariz ¿Sabés lo que dice? ¿Sabés lo que llega a decir? Que él tiene 21 años Es mayor de edad Pero no quiere trabajar Porque él no pidió nacer Pa Pa ¿Será el bien contra el mal esto? ¿Es el mal contra el bien? ¿Son criaturas del demonio? Y sí Te voy a explicar algunas cosas Y desde un sueño que tuve Que no sé si revelador Pero seguramente revelador De los que provocaron Muchas lecturas Y la visión De documentales serios Respecto A ese bien Y a ese mal Que se ciernen en el mundo Y que se expresan Con mucha claridad Por ejemplo Con el nazismo Y el bien después Con el juicio de Nuremberg El bien enjuiciando al mal En términos terrenales A través de un doctor Chiquito Que medía unos 52 De origen húngaro Judío húngaro Que fue el doctor Benjamín O Benjamin Ferenc El fiscal con 27 años Tuvo el valor De organizar ese juicio De crearlo Y de tipificar El delito de genocidio ¿Será el bien contra el mal? ¿El mal contra el bien? ¿Lo pensaron? El doctor Pacelli Jefe de Estado El Vaticano Supo trabajar muy bien Con mucha calidad diplomática Para no despertar demasiado Al demonio Que se la quería dar Con todo Al Vaticano Y era el nazismo Era el nazismo Pero a su vez No se olviden Que estaba Mussolini Que si bien era católico Era un régimen Muy totalitario Pero por otro lado Pacelli Le tenía mucho más miedo Muchísimo más miedo Este doctor en teología Que manejaba muy bien Cuatro o cinco idiomas Prácticamente Al comunismo Decía que el comunismo Era peor todavía Que iba a ser peor Para la humanidad Y luego Tenemos aquel episodio De La visión De tres niños portugueses Que tres veces Tuvieron que ir A ese encuentro De la Virgen de Fátima Las apariciones De la Virgen de Fátima Evidentemente Se dice Según la tradición Según ese Ese mítico encuentro Pero que asistieron Miles y miles De personas Está fotografiado Y filmado Y que vieron Una luz deslumbrante Y esos tres niños Muy cerca Recibieron tres revelaciones De esa Virgen de Fátima Que es la misma Virgen María Llamada de Fátima Porque apareció ahí En esa zona De Fátima En Portugal Esas tres revelaciones Esos tres secretos Que la Virgen Les dio A esos tres niños Perduraron Los anotó Lucía Se llamaba la nena Después va a ser Sor Lucía Se hizo monja Madre Es decir Se hizo Eclesiástica Y le entregó Esos tres secretos Al Papa Juan Pablo II Que se los pidió Después del atentado Que tuvo Y se habla De tres milagros Que se tienen que realizar O se tendrían que realizar Para que la humanidad No se auto-extermine Ahora te cuento Acerca de todo eso Quédate ahí